Para mí era novedad, nunca tuve tomates tan inmenso como estos. Los primeros que me salieron de 500 y pico, que son los comimos ya. ¿Cuánto hace que usted tiene su quinta acá en su casa? Uy, de que me jubilé, hace 15 años. Sí, 15 años. ¿Qué podemos encontrar acá? Porque hemos visto que tiene de todo. Y ahora poquito, porque ahora recién viene la siembra ahora en abril una parte y mayo y junio la otra. Ahora tenemos tomate, lechuga, que tengo ahí sembrada recién. Y bueno, lo demás lo coseché todo ya. Ajo, cebolla, papa, zafrán, eso ya coseché de todo. Empecé a hacer quinta, empecé a alambrar cuando me vine acá para que no se me metan los animales. Y después ya me gustó y la agrandé. Y después empecé a comprar frutales cuando ya me jubilé que nos vinimos para acá. Empecé a comprar frutales. Es tan grande esto que tenés para ponerle de todo. ¿Qué cuidados le va dando a la quinta para mantenerla y para que tenga estos pesos récord? Y esto no sé cómo se dio. La verdad que no. Yo le hago siempre igual. Pero el año pasado, como sé, no coseché nada. Me agarró la arañuela, me llevó tomate, me llevó todo. Y este año una preciosura. Hemos visto que tiene hasta también toda una novedad. Los cherry amarillos. Cherry amarillos, sí, sí. Eso lo consiguió la hija de la familia Carreño. Yo había sembrado el cherry colorado. Y ahora tenemos el cherry amarillo. Tiene las dos variedades. Las dos variedades, sí, sí, sí. ¿Cuál consume más? ¿Con cuál se queda de las dos? Con el colorado grandote. Buenísimo. Es un sabor tín y casi nada de semilla. ¿Ya había tenido algún otro cultivo con estos pesos así récord? Y tuve un zapallo de 40 kilos. Lo más después no. Después papas grandes, sí, pero nunca denuncié.